Cambiando completamente de tema, tenemos en el estudio a Mireia Huerta, quien es youtuber del canal Hablo Bajito. Mireia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por venir. Para que nos cuentes un poquito cómo nació esta idea de hacer el canal, cómo te ha ido, cómo de repente decides de qué hacer el tutorial, la gente te lo pide, ¿cómo te ha ido en todo esto? Muy bien. Bueno, el canal empezó hace tres años. Hacemos un tutorial todos los martes, que son ideas para decorar la casa, organizar la habitación, crear accesorios, personalizar la ropa. Y los viernes hay un video de recomendaciones de libros para ponerse creativo, creador, buena onda. Entonces, un poquito de la inspiración de los tutoriales salen de estos libros o de estos ejercicios que hacemos los viernes. ¿Cuál ha sido tu experiencia haciendo estos videos? Pensaste hace tres años que te ibas a estar dedicando tanto a hacer, así que tienes que hacer dos videos semanales. Pues no, la verdad no lo había pensado. Empezó un poquito como de juego y luego ya lo empecé a tomar más en serio y hacerlo un poquito ya más profesional y así fue creciendo. Me ha gustado muchísimo. ¿Cómo te ha ido hablando de la comunidad youtuber? Porque he hablado con otros compañeros tuyos que me comentan que son realmente muy unidos, no se nota tanto esa competencia de otros sectores. Sí, no hay mucha competencia porque en realidad todo el mundo tiene como un estilo o un tema diferente y la verdad es que todos son muy, muy buena onda. Ahorita que tocaste el tema, ¿cómo fue que dijiste voy a hacer tutoriales? ¿Por qué no a lo mejor hacer reseñas de libros o no sé, de películas? ¿Qué te dio la idea, perdón? Lo que me gusta en el tema de los tutoriales es que siempre estoy probando con materiales o con herramientas y es un poquito más o menos lo que estudié, estudié diseño industrial. Entonces, como que en los tutoriales tengo la oportunidad de estar practicando con materiales, con herramientas, con técnicas y mostrándole a la gente lo que se puede hacer. Mucha gente de repente se pregunta si un youtuber puede vivir de eso. Tú ahorita comentas, estudiaste diseño industrial. ¿Lo estás viendo como un hobby, como algo profesional? Aparte tienes que tener otro trabajo. ¿Cómo ha sido? Bueno, ahorita es lo único que estoy haciendo y para mí es como, pues no sé, es lo que me gusta, lo que quiero seguir haciendo. Creo que es muy padre poder juntar algo que es como un hobby y también hacerlo en parte de tu trabajo o algo que te permita seguir con el proyecto y para mí es eso. ¿Y cómo ha sido el recibimiento de la gente? Porque algo que tiene diferente YouTube es que pues ustedes pueden estar en contacto con los fans, en la televisión no se puede de la misma manera. ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Cuál a lo mejor ha sido el tutorial que te ha dicho? Este es el que más me ha servido. Bueno, hago más tutoriales de accesorios y son de los que más he tenido respuesta. A la gente le gusta y trato de hacer también lo que la gente me va pidiendo y es verdad, hay mucha comunicación con los usuarios por Twitter, por Facebook, por Instagram, te mandan fotos de lo que ya hicieron con los tutoriales y la comunicación siempre está súper abierta, entonces los temas van variando según a eso. De aquí a, no sé, otros tres años, ¿te ves todavía haciendo estos tutoriales, seguir con tu canal que se llama Hablo Bajito? Hablo Bajito. Sí, yo me veo siguiendo en esto, tal vez no exactamente en YouTube, porque ya ves que esto va cambiando, puede ser otra plataforma, puede ser que de repente salga alguna que ahorita ni siquiera exista y nos cambiemos para allá, pero la idea es seguir en esto. Hablando del futuro, tú ahorita lo acabas de comentar, una nueva plataforma puede aparecer, ¿qué es lo que tú esperarías ver en el futuro en todo esto? ¿Llegar a un punto en donde ya tengamos tantos de repente YouTubers que la gente empiece a decir no, ya no me gusta esto, o al contrario, la gente va a seguir demandando más contenido de este tipo? Yo creo que hay muchas opciones porque cada persona es diferente y tiene una personalidad diferente y puede hacer los videos también con su toque, entonces yo creo que hay oportunidad para todos y yo les recomendaría que si quieren abrir un canal lo abran porque, no sé, es necesario, es muy padre. Por ejemplo, ¿de qué les recomendarías que abrieran el canal? ¿Siguiendo los tutoriales son los que más piden o de qué sería? Yo les recomendaría algo que los apasione muchísimo porque como es algo que tienes que hacer varias semanas y seguido y seguido durante mucho tiempo, deberías empezar con algo que te guste hacerlo, que no te canse hacerlo durante mucho tiempo o muy seguido. ¿Y a corto plazo, cuáles serían tus planes? Ya en esto que de poquitos te piensas que quedan de 2015. Ahorita, bueno, estamos trabajando en la aplicación que ahorita está disponible para Android, es gratuita, también se llama Aulo Bajito y en la página. Hay una página en donde se van a poder ver los videos más en orden, hacer descargas de las plantillas para que sea más fácil para todos y en eso estoy trabajando ahorita. ¿Habría para la mejor aplicación para ellos? ¿Qué estarías planeando ahí? Sí, ya se está planeando, espero que quede muy muy pronto, pero todavía no. ¿No es seguro que esté para 2015 aún? No, sí, terminando el año ya está. Ok, perfecto, pues Mireia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Ya saben, si quieren saber cómo hacer algún accesorio, tener un tutorial, pueden acudir a Aulo Bajito y seguramente ahí estará. Eso fue todo por hoy, nos despedimos de Hacker TV, pero se quedan en compañía de nuestros amigos de dinero en el Cercio Televisión, noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.